¿Has tenido un café, por favor? Claro, que si de qué tamaño lo quieres, señorita. Pequeño. Pequeño. Ah, no tenemos chicos. Solamente tenemos Thor, Dante, Gigante, Super Gigante y Más. ¿Y de todos esos cuáles vienen siendo más pequeños? Pues Thor, por supuesto. No, no, no. Es que es alto. Se habla en inglés. Es alto y alto igual a grande. La verdad que no sabría decir. Dígame, ¿cómo quiere su café? Con leche. Muy bien, con leche. Excelente decisión. Si yo me lo quiero descafeinado, espeso, americano, italiano, quizás algo un poco más caribeño, colombiano, venezolano, brasileño. Yo quiero café, café, nada descafeinado, ni nada de estas cosas. No, no, no. Bueno, late. ¿Qué? ¿Que me late qué? No, que si lo quiere late, se me late. Mi amor, te pedí un café con leche, con leche. O sea, no sé cómo le llaman café con leche ahora. Italiano, le decimos. Amigas. Bueno, en ese caso le puedo ofrecer un sabor para su café. Tenemos vainilla, caramelo, chocolate, bellís, mocharrón, poppet, y el nuevo sabor del mes. Choco ganado. No, 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 gracias. Solamente hay que hacer un café más leche. No, no, no. Bueno, en ese caso le puedo ofrecer leche de soya, leche condensada, leche evaporada, leche patela, leche cremada, cebo, leche cremada de la tosada y non-part. También tenemos crema de polvo, crema limpia, crema de chasis, todas, por supuesto, de bajas, contentas, organizadas, contentables y socialmente responsables. Muy bien. Ya, donde están las cabras, mi amor. Hola. ¿Tú me estás jodiendo? No, no, no. ¿Saben qué le hace café sin leche? Porque ya me dio un nervio, miedo, no, no sé. Y si te puede, lo quiero, con azúcar, y si no, ya está, el me lo comino, saca así, negro. No, porque José lo va a tomar negro. Tenemos azúcar, señorita. Le puedo ofrecer azúcar glacé, tabaca, 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 combinada, tanto de caña como de remolacha. Por la herida, por la herida, espleda, cándere, sacarina, miel de abeja, miel de mazo, y miel de mazo, y miel de mazo, y miel de mazo. ¡Para cosa! Azúcar, me acuerdo. ¡Azúcar y negro! Bueno, está bien. ¿Lo quieres frío o lo quieres caliente? Pues caliente, ¿cómo se toma un café ahora, mi vida? Debe ser caliente, frío, con hielo, cappuccino, y nada. ¡Caliente, mi amor! ¿Quieres café caliente? Bueno, ¿regular o cappuccino? Pues regular, porque ya no quiero nada que se te pareja con nievecita, bastante ridículo. ¿Café con leche como para agregarle crema, chiquita, nieve, chocón? Se le dicen condimentos, señorita. Dígame, ¿lo quiere para tomar acá o se lo va a llevar? ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que si usted se lo toma acá, yo se lo puedo servir en una taza de cerámica. Ahora, si usted se lo va a llevar, yo sí, yo sí, se lo tengo que dar en un vaso descartable. Y si yo lo tengo acá, en un vaso descartable, ¿qué pasa? Bueno, no podemos hacerlo así, se lo toma acá, en un vaso descartable. ¿Cuál es su nombre, señorita? ¿Qué? Ahora mi nombre. Lo que hay de Neyvisa, para comer un café de cerámica. ¿Lo hago favor? ¿No? No, simplemente cortesía. Ay, bueno, me llamo Alba. Perfecto, Alba sale con un café todo caliente, sin leche, sin el nuevo sabor del mes, chocobanana. Y con otros componentes para consumir acá, en un vaso descartable, con azúcar normal. Es correcto, ¿verdad? Perfecto, muchísimas gracias por venir a Wasi Pati, tu morro night, donde servimos el mejor café del mundo. Y no, por favor, que pase por caja, donde la atenderemos gustosamente, ¿sí? Por favor. Buenas tardes, bienvenidas a Wasi Pati, tu morro night, donde servimos el mejor café del mundo. Mi nombre es Antuncho Cajero, ¿entro no me equivoco a servirle? Dame un vasito de agua, porque el que saca de agua. No es cierto, tú eres el barista que va a arreglar todo. Lo que pasa es que hoy, justamente, estoy suplantando a mi compañero Roberto. Creo que tuve un accidente terrible en casa, el loro mordió al perro, o el perro al loro, o cosas perdidas. Terrible, el accidente, Dios mío. Terrible, señorita. Dígame, ¿qué la podemos ayudar? Tomando a mi cumbre, por favor. Te voy a pagar un café que me acabaste hace orillas. O antes, dos señoritas doces, ordenó un café caliente sin leche, sin el nuevo sabor del mes, choco, banana, sin ningún otro condimento para consumir acá en un vaso descartable con azúcar normal. Es correcto, ¿verdad? Muy bien. No quiere agregar a su compra nuestra promoción de la semana, que tenemos dos galletas por 59.90, o tres galletas por 89.90. Tenemos de nuez, de más catamia, de castilla, de chihuahua, de avena con arándanos, de fresa con kiwi y del nuevo sabor del mes, choco, banana, que, fíjese que es curioso, hubiese combinado perfecto si usted hubiese elegido su café y el mes, choco, banana. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué yo no quiero choco, banana? Yo solamente quiero un jodido café, solo eso, mi amor, un café. Bueno, 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 pudo haberlo pedido amablemente. ¿Te das de rato? ¿Me tienes loca? Bueno, bueno, ¿está bien? ¿No se molesta? Serían dos mil quinientos pesos. Dos mil quinientos pesos. Tú me estás odiando un piazo de café sin crema, sin chifa, sin chocas, ¿no? Yo, yo, la madre, ¿de qué es tan fácil? Tampoco, ¿por qué te estoy pidiendo un kilo de puntaciel orgánico, no tránsito hasta ahora a amanecer, mi amor? ¿Es loco? No, vale. O sea, o sea, entonces usted me está queriendo decir que ya no quiere ¿Cómo me viene? Señorita Alba. Un placer atenderlo, ¿yo? No, le pita. un trabajo difícil muchas gracias por venir a Wasipati y a Tomorrow Night servimos el mejor café del mundo no restante ni suerte pero disfrutados el tránsito y les decimos por favor y hasta el pequeño cojecito